Y no podría existir una banda que se llame La Niña Jolote, que esté tratando de recopilar, de recuperar tradiciones mexicanas y de tener harto orgullo por ser mexicano, sin una canción de Los Jolotes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Es lógico, así como, así y eso. ¿O qué te parece mucho a un Jolote? Bueno, pues esta canción, es la canción de Los Cinco Jolotes. Y es muy fácil. Lo que yo cante, ustedes lo tienen que repetir. ¿Entendimos la instrucción básica? Sí. Sí. Gracias. Me lo echaré las cosas. ¿Entendimos la instrucción? Sí. Entonces, miren, les voy diciendo más o menos cómo va. ¿Entendimos la instrucción? Sí. ¡Epa! Si vosotros ya te están volotes, me vinculen a buscar. Si vosotros ya te están volotes, me vinculen a buscar. Bueno, bueno, porque mira, como que los encuentras así. ¿Qué pasó? Qué emocionante. Entonces, ¿ya vieron? Ya no los voy a agarrar así en el imprevisto. ¿Ya están listos? Sí. Bueno, vamos a ustedes. Ahí vamos a ver. ¡Epa! 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 Los sonrientes a volantes me vinieron a buscar A llevarme a casa cuantos y unos seis de verdad Un sonriente a volantes me vinieron a buscar Un sonriente a volantes me vinieron a buscar Va a llevarme a casa cuantos y unos seis de verdad Va a llevarme a casa cuantos y unos seis de verdad Cuando estaba yo solita me regresé a mi ciudad Cuando yo estaba solita me regresé a su ciudad Esta ciudad que está linda y a mí me quiero quedar Esta ciudad que está linda y a mí me quiero quedar Esta ciudad que soplico de la luna y el mes Esta ciudad que soplico de la luna y el mes Un saludo para toda mi banda de Huehuetoca ¡Bravo!